Vamos a comenzar la grabación efectivamente, son las 7 y 2, el martes 12 de septiembre y estamos comentando cómo funciona, cuál es la metodología de este proyecto. Perfecto. Como os comentaba, el hecho de que yo trabaje en gestión cultural me permite conocer a muchos de los poetas más importantes que están trabajando ahora mismo tanto en España como en Latinoamérica. Y esta es la principal diferencia, en mi opinión, de este máster con otros proyectos similares. Normalmente los profesores hablan, se refieren a los escritores que nosotros tenemos en nómina y analizan sus poemas. Nosotros vamos a tener la posibilidad de estudiar junto a ellos, de conocerlos y de trabajar con poetas como Hugo Mujica, por ejemplo, un poeta argentino que os recomiendo muchísimo, Jorge Richman, que es una referencia absoluta en la reflexión teórica en España, Ángelo Néstor, Marta Sanz, Vicente Luis Mora. Bueno, la nómina es bastante espectacular. Contamos con diferentes generaciones, diferentes estilos, pero clarísimamente son las personas que están llevando a cabo hoy día la creación poética del máximo nivel, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Bueno, se trata no solo de autores españoles, sino también latinoamericanos, debido a que yo trabajé mucho tiempo en la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para el Desarrollo y viví en México, y tuve la posibilidad de conocer y de trabajar con algunos de los mejores poetas en Argentina, en Nicaragua, en México, que, bueno, tradicionalmente han sido siempre la vanguardia absoluta de la poesía. Sin duda, esa misma vanguardia nos la dieron a conocer los poetas latinoamericanos cuando llegaban a España. Os estoy silenciando de momento, ¿vale?, para evitar los ruidos, pero luego, por supuesto, podremos comentar todo lo que necesitéis. En cuanto a la metodología del proyecto, es muy sencilla. Consiste en que nos vemos una vez a la semana, en una sesión de dos horas. La primera de cada mes siempre es conmigo, que trabajo como tutor y como coordinador en general, y a partir de ese momento contamos con tres sesiones mensuales con profesores diferentes. Cada uno de esos profesores nos ha preparado una sesión específica, un tema concreto que yo he ordenado para que tenga sentido la evolución en el programa general. Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, con la historia de la poesía en España y la historia en relación con la poesía latinoamericana y a partir de ese momento empezaremos a dialogar, siempre generalmente en torno a núcleos temáticos que relacionan la poesía y algo más. Vamos a hablar de la poesía y el cine, la poesía y el teatro, la poesía en su relación con la narrativa, dando lugar, como os digo, a conversaciones en torno a temas bastante amplios, pero muy bien organizados y muy bien colocados para que la información nos llegue cuando nos tiene que llegar. Esto nos permite conocer ideas, estilos, propuestas diferentes y formarnos desde la versatilidad y la libertad estética absoluta. Para mí esto es muy importante porque hay otros cursos en los cuales nos van a enseñar y van a defender un tipo de poesía, una manera de entender la creación poética, que no tiene por qué ser la que nosotros practicamos o la que nosotros disfrutamos. En este caso vamos a conocer a tantísimos profesores, son más de 40 en el ciclo completo, que vamos a poder escoger y vamos a poder centrarnos en aquellas maneras, en aquellos gestos que nos interesen más, sin ninguna duda. El primer año, que es el que comienza ahora en octubre, es básicamente teórico. El segundo año será eminentemente práctico y consiste en la escritura de un poemario, en el desarrollo de un proyecto completo. Esto me parece muy importante también. Creo que antes de enfrentarse a la escritura de un libro de poemas completo, necesitamos contar con determinados conocimientos, conocimientos actualizados además, de tal manera que en el segundo año del ciclo vamos a tener una seguridad que es absolutamente fundamental. El segundo año funciona de manera similar. Yo trabajo como tutor, acompaño los proyectos, pero tenemos la visita también de diferentes profesionales del mundo de la edición, del mundo de la creación, pero enfocados ya directamente al trabajo práctico. En esta ocasión, lo que empezaremos en octubre, como os decía, nos vamos a centrar en disquisiciones teóricas, que nos va a permitir enfrentarnos con mucha más claridad, con mucha más seguridad al trabajo creativo. Este sistema nos va a permitir enfrentar la escritura, como os digo, desde un conocimiento muy completo, pero además contamos con diferentes añadidos. Es decir, además de las sesiones semanales, que son dos horas de trabajo, y por lo tanto otras dos aproximadamente de desarrollo de actividades individualmente, contamos además con clubs de lectura, en el que contamos con diferentes autores. Es decir, vamos a tener la posibilidad de leer libros muy importantes de poesía, acompañados por sus creadores, por los escritores, que nos van a dar, por supuesto, claves muy importantes. Contamos también con lecturas poéticas online. Creo que es muy importante que formemos parte de una comunidad, que construyemos una familia, además de ser alumnos de un taller. Creo que es muy importante que realicemos una inmersión absoluta en la creación, de tal manera que, evidentemente, a partir del segundo mes nos vamos a conocer todos, vamos a tener la posibilidad de tener debates y conversaciones entre nosotros y con muchos profesores, y eso nos va a dar la posibilidad de crear un grupo de recitadores, que van a poder recitar online, en el caso de la fase online, o presencialmente los que estén en Madrid. Y tenemos también una herramienta muy importante que es la biblioteca online. La biblioteca online que se ha ido construyendo a lo largo de estos cinco años y que cuenta ya con más de 600 referencias especializadas. Es decir, hemos escogido materiales en PDF que os van a ayudar a comprender mejor todos los materiales que os van a dar los profesores, de tal manera que, por ejemplo, si Vicente Luis Mora recomienda un libro de Lacan, o un libro de Heidegger, lo vais a poder encontrar inmediatamente en la biblioteca, lo cual hace que tengamos un conocimiento muy avanzado de todo lo que estamos viendo. Vamos a disfrutar también, aquellos que estén, como sabéis, hay un grupo presencial y un grupo online, porque, bueno, después del COVID así funciona la formación y, además, no queríamos dejar de contar con los amigos latinoamericanos que hemos ido construyendo a lo largo de todo este tiempo. Por eso, los que formen parte del Grupo de Madrid, que tiene lugar en Fuentetaja, en la calle Cervantes, en el barrio de las Letras, van a tener la posibilidad también de asistir a diferentes eventos, obras de teatro o exposiciones, que yo, como tutor, iré proponiendo. Intentaremos que participen, de alguna manera, aquellos que no estén en Madrid, evidentemente, porque, como os digo, nos interesa mucho la creación de una comunidad. Algo que nos habéis preguntado a menudo es si se trata de un máster oficial. No es un máster propio ni oficial aún, debido a que la burocracia para conseguir esa nomenclatura es realmente extensa, tiene muchos años de desarrollo, estamos trabajando en ello, pero hay dos ventajas muy claras del hecho de que estemos ahora mismo en una quinta edición todavía no reconocida y apoyada por una universidad. Por un lado, sin ninguna duda, la libertad de cátedra, es decir, una vez que trabajemos con una universidad, vamos a tener que incorporar a una serie de profesores que no tienen por qué ser los que a nosotros nos parecen los mejores. Pero bueno, lo haremos en su momento. Hay un 30% de profesorado que vendrá de la universidad. De momento, nuestra libertad a la hora de escoger las temáticas y los profesores es absoluta. Y luego hay una ventaja muy clara, que es la ventaja económica. Es decir, en el momento en que nosotros ofrezcamos unos créditos a cambio de la formación, el precio es un precio oficial que se va directamente a los 6.000 euros. Es decir, nosotros empezamos con un precio de salida de aproximadamente 150 euros. Fue subiendo cada año debido a que incorporamos cada vez más actividades. Y ahora mismo estamos en 220 mensuales, 1.980 euros al año. Que puede parecer una cantidad alta, evidentemente lo es respecto a otros talleres que tienen menos profesores, pero si pensáis en los 40 profesores, más las tutorías, más los materiales que os estamos facilitando, más todas las actividades relacionadas, realmente el coste hemos tratado de que sea verdaderamente el mínimo, absolutamente el mínimo, para poder cubrir los gastos de profesores que tienen agendas muy complicadas y que nosotros les exigimos que tengan con nosotros un trato muy específico. Termino simplemente diciéndoos que contamos con plazas muy limitadas. Se trata de 15 alumnos por fase, porque evidentemente a partir de 15 sería muy complicado realizar una atención personalizada y por lo tanto hemos considerado que 15 es un buen número, 15 en la fase presencial, 15 en la fase online, que tendremos la posibilidad también de reunirnos en algunas ocasiones para ser 30 personas en pantalla, que es una cantidad asumible. Vamos a poder, por lo tanto, disfrutar de sesiones conjuntas o, por ejemplo, las sesiones de introducción al máster en las que yo comento el programa general que vamos a tener todo el año, pues las tendremos de manera conjunta. Como os digo, la exigencia del proyecto no es excesiva, es decir, no se trata de un proyecto que tiene clases todos los días de la semana, por lo tanto es compatible con otros trabajos u otros estudios y de hecho lo recomendamos profundamente, porque como os digo, lo que pretendemos es una inmersión completa. Con eso yo considero que con todos los materiales que os hemos enviado ya tenéis más o menos una idea del proyecto y por lo tanto os invito a que compartáis conmigo las dudas que podáis tener al respecto. Así que os invito a que vayáis activando el sonido y podemos charlar sobre este maravilloso máster de creación poética. Pilar. Yo tengo una consulta. Bueno, me llamo Pilar. Buenas tardes a todos. ¿Se sabe más o menos el día a la semana que podría ser? Sí, por supuesto. Serán los miércoles. Importante. Eso es. Estamos trabajando los miércoles de 7 a 9 en el caso de la fase presencial y de 7 y media a 9 y media en el caso de la fase online. Es el mismo día, en un horario muy cercano, como os digo, para poder realizar diferentes cruces. Pero sí, sí, eso claro, estamos cerrando del todo la agenda con los profesores y por lo tanto es muy importante cerrar ese día, que será el miércoles de 7 a 9 en la fase presencial. ¿Y la duración? La duración es de nueve meses. Nueve meses. Evidentemente, para dar cabida a todos estos materiales y profesores, necesitamos nueve meses y por lo tanto estaremos trabajando de octubre a junio, que es el curso lectivo habitual. Evidentemente están computadas las festividades y las navidades y todo lo demás. Ya estamos a punto de publicar en la página web el calendario definitivo en el cual siempre vamos a tener cuatro sesiones al mes. En algunos meses, como sabéis, hay cinco semanas. En ese caso, lo que hacemos es equilibrarlo con los festivos. Curiosamente, hemos tenido mucha suerte este año y no hay festivos en miércoles. Por lo tanto, es muy, muy sencillo. Os voy a compartir también el enlace a la página web aquí en el chat de Zoom y ahí vais a poder encontrar el programa y los profesores o currículum y también las preguntas frecuentes. Hemos elaborado un documento con preguntas que nos estáis haciendo a menudo para que podáis revisarlas de forma ordenada. Sigo preguntando. Adelante. Bueno, como yo he terminado ahora un curso contigo, ¿tiene equivalencia en materia? Realmente, el taller que tú has realizado te va a venir muy bien a la hora de enfrentarte a cuestiones como los elementos básicos constitutivos del hecho poético, por ejemplo, que está muy bien conocerlos. Los vamos a revisar, pero realmente los contenidos son muy distintos. Ten en cuenta que lo que vamos a hacer aquí, sobre todo, es ponernos en contacto directo con creadores fundamentales que nos van a hablar de temas específicos, como puede ser el yo en poesía, que es el trabajo que realiza, sobre todo, Vicente Luis Mora, o en el caso de Agustín Fernández Mayo, que es un autor muy conocido por la trilogía Nocilla. Él nos va a hablar de la relación entre poesía y ciencia. Entonces, son temáticas muy, muy diferentes. Lo que has estado tú estudiando conmigo es, de alguna manera, una introducción a la creación poética, pero lo que vamos a hacer aquí es revisar elementos muy avanzados con temáticas muy, muy, muy diferenciadas. Evidentemente, yo os voy a tutorizar y voy a encontrarme con vosotros una vez al mes, y por lo tanto, defenderé mis tesis sobre poesía, pero no es esa la cuestión. Lo que vamos a hacer es aquilatar todos los conocimientos que ya tengáis, en ese sentido, los que habéis realizado otros talleres es perfecto, sin embargo, los que no tengan experiencia en talleres no pasa nada, porque en la introducción que realizamos dos sesiones en el primer mes, en octubre empezamos con dos sesiones conmigo, en las que revisamos cómo funciona la creación poética y cuáles son sus fundamentales absolutos. En ese sentido, te va a venir muy bien porque lo tienes fresco, evidentemente, pero a partir de mediados de octubre todos los contenidos son nuevos. Muchas gracias. Y luego quería comentar sobre la forma de pago. Según lo que ha explicado, sería mensual. El pago se realiza, en realidad, debido a las características del proyecto que requiere que nosotros contemos con los profesores, que son muchos, nosotros tenemos que realizar los pagos con antelación. Por ese motivo, el pago se realiza de manera única o bien en tres plazos. De todas maneras, estamos en nuestra intención de facilitar absolutamente este desembolso y sobre todo para nuestros compañeros latinoamericanos, que evidentemente el cambio lo hace más lesivo. Estamos intentando buscar formas de financiación y muy probablemente en los próximos días encontremos la manera de poder hacer un pago mensual siempre y cuando haya un compromiso por contrato del pago completo. Ya os digo porque en este caso, en los talleres generalmente trimestrales no hay problema en que haya una baja, pero en este caso al empezar el proyecto es muy importante terminarlo. Por lo tanto, lo que necesitamos sobre todo es un compromiso de pago porque una plaza en este caso es muy importante. Evidentemente, nosotros tenemos listas de espera y necesitamos, no podemos incorporar a nadie en una baja de un tercer o cuarto mes. Entonces, el pago que estamos proponiendo es un pago único al principio de curso pero evidentemente también facilitamos el pago con tres plazos sin ningún tipo de interés. De todas maneras, como os digo, cada caso lo estamos analizando individualmente y en ese sentido podéis poneros en contacto con fuente taja con info arroba fuente tajaliterera.com para analizar todas las posibilidades de pago porque entendemos que no es un curso de 95 euros como es el curso de fuente taja. Gracias, Pilar. Adelante, José Luis. Gracias. ¿Cuánto es el costo total? El costo total es de 1980 euros perdón por cada año, 1980 euros anualmente, es decir, evidentemente la 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 realización del primer año no obliga al segundo, es decir, a pesar de que el máster está concebido en dos años, podéis realizar únicamente el año teórico, únicamente el año práctico o los dos. Evidentemente nuestro consejo es que realicéis ambos, pero este año por ejemplo solo va a empezar el año teórico y el costo es de 1980 euros por todo el curso, por todo el curso completo de octubre a junio. Es un pago único y no tiene más añadidos. Gracias. Gracias a ti José Luis. Hola. Perdona, perdona, habla tú primero. No, 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 por favor, por favor, aquí estamos desde Canarias, estamos un poco más lejos, entonces puedes entrar tú antes. Tenemos el Atlántico en medio. Vamos con Laura y Juan una hora después. Una hora después. en la web, en la información fin de semana. Quería saber en la modalidad online eso cómo se haría. Perdóname porque ha habido un error de sonido. Pueden ser de cuatro a cinco horas de duración. Me estás preguntando por los módulos de extensión, ¿verdad? Aquí concretamente los llaman en la web módulos de profundización. Sí, entiendo que sí que sería extensión porque serían sobre otros temas. Temas pone muy concretos, te pone ejemplos como por ejemplo Introducción a la Historia de la Poesía, Crítica y Estudios Literarios en octubre pone. Noviembre, técnicas de escritura poética en diciembre, métrica española. Sí, esto es un añadido que incluimos a partir de este año y que nos permite avanzar y profundizar en los contenidos de algunos de los profesores. Es decir, hay profesores que en dos horas tienen perfectamente tiempo para poder desarrollar su temática, pero hay otros que nos han pedido en varias ocasiones poder desarrollarlo de forma mayor. Esto además, estos módulos que tienen lugar una vez al mes, normalmente los sábados en ese horario de cuatro o cinco horas, permiten también que accedan personas que no están inscritas en el máster. Es decir, abrimos una puerta a conocer estos contenidos a otras personas. Sin embargo, los inscritos en el máster tienen preferencia de entrada a estos contenidos que ya os digo, completan el contenido de alguno de los profesores o bien, como es el caso de la métrica, o bien desarrollan una temática que a veces se da por sabida, pero que algunos de los participantes pues a lo mejor no la tienen tan desarrollada. Son simplemente, ya os digo, módulos que nos van a permitir contar con más personas y también desarrollar cualquier cuestión que pueda surgir incluso a lo largo del máster. ¿Por qué los desarrollamos así? Porque en muchas ocasiones nos ha pasado que a lo largo de clase pues surgen temáticas, surgen dudas muy complejas que pues que no da tiempo a desarrollar. Entonces, nos remitimos a esos módulos de profundización. Estos módulos tienen un coste aparte, pero en vuestro caso tendrían una reducción y siempre sería una cantidad muy muy pequeña. Pero ya os digo, estamos probando este modelo para ver cómo funciona y lo que vamos a poder hacer es de repente activar módulos concretos de cuestiones que hayan surgido en enero. En febrero preparamos esa sesión especial. En ese sentido, nos gusta mucho jugar un poco con la idea de que podemos contar con cualquier profesor casi, de tal manera que un año hicimos, por ejemplo, tuvimos la idea de que fueran los propios participantes del máster quienes nos propusieran un profesor. Pues surgía constantemente la figura de Carmen Camacho, por ejemplo, que es una experta andaluza en aforismos y en poesía breve. Y bueno, pues como todo el rato estábamos hablando de ella, pues decidimos finalmente invitarla. Este año ya forma parte del máster, pero eso sucederá también, me imagino, que de repente una persona en Argentina nos recomienda la lectura de una autora o de un experto en alguna autora. Gracias a esos módulos lo que vamos a poder es, ya cerrado el calendario central, vamos a poder incorporar nuevas temáticas y también nuevos profesores. De acuerdo. Gracias. Gracias a ti, Laura. Nada, mi intervención era primero darle las buenas tardes desde Gran Canaria. y bueno, para plantear dos cuestiones, el tema económico que, bueno, estoy el segundo año de jubilado y se hace, bueno, entiendo que es un precio bastante bajo y asequible para lo que se podría, lo que se puede plantear con el curso, pero a mí se me se me pasa de esos límites, ¿no? pero de todas maneras también primero animarlo y segundo que tarde o temprano terminaré haciendo el máster o escribiendo ya lo hago o ayudando o pidiendo ayuda o lo que sea. Eso lo tengo muy, muy, muy claro. Saludos desde Gran Canaria a todos, a Gonzalo y al resto. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente hay varias personas que nos están comentando lo mismo, que bueno, que a lo mejor en este año no se lo pueden permitir, pero más adelante pues estarán interesados también. En ese sentido es muy importante también comentaros que como el proyecto es tan complejo pues he olvidado algunas cosas y vamos a activar también servicios dentro del máster como son la revisión de textos literarios, la revisión ortotipográfica de determinados textos, el acompañamiento y tutorización en forma de codes de escritura que emanarán del máster y que estarán a vuestra disposición y también a la de aquellos interesados aunque no formen parte del máster. También tendremos diferentes grupos en redes sociales informando de las diferentes actividades, los recitales, entonces bueno, efectivamente contaremos con el apoyo y la compañía de personas como Juan aunque no se inscriban dentro del máster pues estarán con nosotros. Perfecto, me parece una idea genial. aparte de seguirte que así es como te encontré en las redes que fue con lo de el ámbito cultural del corte inglés y a través de YouTube y a través de ese medio pues te descubrí y descubrí a la gente de la poesía y me parece genial y también estaré atento a cualquier tipo de opción Murovedo. Perfecto, muchísimas gracias y benditas las redes que nos han puesto en contacto como no en estos tiempos complejos. Más preguntas. Adrián, adelante. Hola, ¿me oís? Sí. Vale, perdón, estoy yo aquí con cancelar audio, no cancelar audio y digo no sé cuándo lo cancelo y cuándo no. Buenas tardes a todos y un abrazo grande, un beso grande. Yo tenía una pregunta que creo que sé la respuesta, perdón porque miro a la pantalla y no a la cámara entonces parece un poco raro. ¿Hay alguna actividad como la que acabas de decir antes de un taller añadido que esté como inscrito, que era un poco feo esto, pero como inscrito en el precio que se está pagando por el máster de escritura creativa en el que estamos? ¿No? En el que se supone que sea el profesor o siempre hay voy a parecer un pesetero pero yo en principio intento ir con el poco dinero que tengo. ¿Hay alguna posibilidad de que no haya que dar otro añadido, otro montante económico? Porque yo interesado estoy en todo, pero lo entendemos perfectamente y está claro que este es un proyecto que requiere un desembolso importante. Interés tengo, interés tengo, que por eso estoy, eso es lo más importante. Efectivamente, cuando el módulo emane de un debate directo que ha tenido que ver con el máster, en ese sentido podríais tener entrada gratuita sin ninguna duda. porque además ya os digo, en este caso son módulos que nos van a permitir contactar con más personas que no han podido hacer el máster por el motivo que sea pero que les interesan los contenidos en un 90% aproximadamente los autores con los que contaremos para los módulos serán los propios profesores y por eso esa es la manera que tenemos de dar salida a otras personas interesadas y ya os digo en el caso de que sea una actividad directa pues evidentemente estaréis más que invitados. Evidentemente serán lo mismo encuentros de 15 personas aproximadamente y por lo tanto consideramos que habrá un 10% aproximadamente de alumnos del máster 2, 3 que puedan estar interesados y el resto pueden ser de fuera por lo tanto en ese sentido intentaremos hacer que no haya ningún tipo de inversión extra. Muchas gracias muchas gracias por la información y tened en cuenta también que supone un salto cuantitativo muy fuerte para nosotros el trabajar con Fuente Taja que es una escuela que tiene en sus 40 años de tradición pues un montón de alumnado entre ellos vosotros que me imagino que habéis recibido la información por parte de sus mailings y vamos a tener la ocasión de ir ajustando un montón de cuestiones este primer año esta quinta edición para nosotros pero primera con Fuente Taja entonces en ese sentido escuchamos profundamente siempre lo que digan los participantes igual que estamos haciendo ahora igual que queríamos hablar con vosotros hay un montón de ajustes que tenemos que ir haciendo y que verdaderamente nos interesa hacer porque todos los años por ejemplo los clubs de lectura llegaron en el tercer año por petición de los participantes muchos de los profesores han sido también directamente recomendados por vosotros y en ese sentido absolutamente todo lo que tengáis que aportarnos nos parece claramente importante muchas gracias gracias Adrián no sé si tenemos más preguntas compañeros compañeras buenas tardes soy Julio César ya he participado buenas tardes a todos ya he participado de algunos cursos en Fuente Taja quería preguntar hasta ahora como había sido este estudio o sea digo presencial la mayoría de los que ha asistido ¿se va a hacer algunos exámenes o es todo digamos el aprendizaje del alumno digamos y ya no hay que hacer exámenes porque yo los exámenes siempre soy un poquito más reacio pero igual si hay que estudiar pues estudia yo soy encantado de estudiar lo que no es tanto de acordarme del colegio de todo esto de la universidad pero vamos yo estoy de acuerdo contigo en que en poesía todo en poesía todo me encanta me tiro el tiempo leyendo escribiendo lo que puedo pero es verdad que siempre si hay que hacer exámenes es otra cosa si no son muy riguros perdón estamos de acuerdo contigo en que los tiempos del colegio pasaron y en este caso apostamos por una formación continua por la posibilidad de que tengáis los recursos que proponen los profesores y también la biblioteca y por supuesto que vamos a tener cada mes como yo os veo todos los meses a inicio vamos a consultar dudas vamos a compartir materiales pero no los medimos numéricamente es decir no habrá no habrá examen de ningún tipo lo que sí que va a haber es un contenido que se va revisando y que consultamos una y otra vez por lo tanto y que vamos a revisar con los diferentes profesores es decir vamos a discutir cuestiones como el fondo y la forma o si o el versolibrismo ¿no? la la importancia del verso libre hoy día o la cuestión de la rima evidentemente la vamos a tratar con diferentes profesores y discutiremos profundamente con ellos y tendremos nuestras propias conclusiones que debatiremos fervorosamente pero no hace falta que demostréis digamos esos conocimientos porque además ya os digo el hecho de que nos vayamos a ver todas las semanas nos permite nos permite avanzar en estos conocimientos y consultarlos constantemente ¿no? el modelo del máster es exactamente ese que todas las dudas que hayáis podido tener con los diferentes profes que evidentemente algunos tienen conocimientos muy avanzados hay diferentes casos ¿no? el caso de Laura Sam por ejemplo ella es experta en oralidad y lo que va a hacer es trabajar con diferentes recursos orales en poesía en el caso de Paloma Chen ella trabaja el caso de la inmigración y las minorías a través de lo poético José Manuel Lucía Mejía sí que es catedrático de la Universidad Complutense y nos dará contenidos muy teóricos pero como veis está muy compensado digamos las visiones creativas de personas como Amalia Bautista por ejemplo que es una poeta maravillosa o Laura Sam y las visiones más académicas personalmente yo he querido yo soy filólogo pero he aprendido mucho también fuera de la universidad y lo que he querido ha sido combinar por un lado los conocimientos técnicos teóricos académicos como no que creo que son importante contar con ellos pero también le doy mucha importancia al conocimiento que se adquiere con el trabajo con la propia creación por eso vamos a tener también a Ajo Micropoetisa muy conocida en redes vamos a tener a Ángelo Néstore que está realizando un trabajo magnífico como director del Festival Irreconciliables en Málaga es decir contamos con académicos pero son los menos curiosamente o sea hay tres profesores de universidad y el resto son artistas son creadores que que no se basan en exámenes sus conocimientos así que sería muy complicado hacer un examen para poetas ya gracias está bien gracias a ti más preguntas anímense siguen quisiera hablar sí Gonzalo adelante Josep ok ah perdón no me presenté hace rato yo vivo en Villahermosa Tabasco México ahí cerca de Puebla la pregunta es la siguiente en cuanto a la función de la teoría en los en los videos que yo he estado viendo tuyos del corte inglés del corte inglés ahí este veo que has trabajado mucho ahí lo siguiente la pregunta es si esto también lo vas a ver en la teoría lo de ritmo lo de campo semántico lo de la coherencia melodía imagen rima etc eso lo vas a trabajar con toda la claridad sí sin duda evidentemente el trabajo que yo vengo realizando tiene que ver con el ritmo y la musicalidad en poesía y por lo tanto no podría evitarlo pero sí es el asunto troncal de mi participación como tutor es precisamente la del trabajo de las tecnologías de la oralidad y esos videos sirven como apoyo evidentemente han tenido mucho éxito y fortuna se están viendo mucho y en muchas ocasiones lo que haré será directamente pediros que lo veáis y comentarlos en las sesiones conmigo de tal manera que podamos avanzar es decir parece que es mucho tiempo dos horas a la semana pero realmente no es mucho es muy poquito y por lo tanto me apoyo directamente en esos videos para poder avanzar los contenidos a partir de esas temáticas que evidentemente son mis áreas de experiencia y como no me voy a centrar en ellas si es que mi pregunta es por lo siguiente porque en algunos en algunos otros de otros lugares talleres que han habido de creación poética participan artistas entonces lo que hacen es pues explicar cómo hacen cómo trabajan etcétera la cuestión de a qué horas escriben etcétera pero muchas veces no le entran a esto a esto que te estoy que tú has estado trabajando en los videos de corte inglés que es que quede claro para uno porque no nos dejan claro que cómo cómo construyen ellos las imágenes cómo cómo trabajan la coherencia casi no se meten en eso los artistas pues no y tú lo sabes mejor sí sin duda sin duda estoy de acuerdo contigo y precisamente el máster como os comentaba nace de esa necesidad nace de la necesidad de profundizar y de desarrollar absolutamente temáticas de una manera cabal es decir es como tú bien dices los hábitos de escritura son interesantes pero a mí no me ayudan a mí no me ayudan a desarrollar los míos en ese sentido por eso os comentaba contamos con catedráticos contamos con profesores especialistas en áreas temáticas y contamos con artistas que nos van a contar evidentemente sus experiencias pero por ejemplo en ese caso lo que les hemos pedido en muchas ocasiones es que hagan lecturas comentadas eso la experiencia nos dice que ha sido muy muy útil cuando autores como Andrés Neumann o como Amale Bautista leen sus poemas e inmediatamente después nos comentan cómo han fabricado esas imágenes cómo han construido el ritmo por qué decidieron hacer el final o utilizar la estrofa que han ido realizando es decir mi trabajo como tutor también consiste en que no se anden por las ramas y a que nos den materiales absolutamente útiles y prácticos porque ya os digo la idea es que tras este año teórico podamos enfrentarnos a la construcción seria sólida y serena de un poemario y por lo tanto lo que necesitamos como tú bien dices son herramientas prácticas herramientas concretas teóricas firmes que nos permitan tener más seguridad en la escritura en ese sentido esa es mi misión como tutores acompañaros a vosotros y también tener un látigo para perseguir al resto de profesores y que no nos cuenten sus viajes a Polonia que realmente pueden ser muy interesantes pero no nos ayudan a escribir mejor si es que el comentario que te hago disculpa que me alargue un poquito es que por ejemplo Octavio Paz habla del ritmo pero la verdad con todo respeto para el excelso mucho rollo no no entra así como tú lo haces en tus videos de corte inglés y lo mismo pasa con Julio Cortázar en sus videos que tiene donde habla del realismo mágico pues no y lo que hace es igual rollo y rollo y no baja pues sobre todo para la gente que estamos aprendiendo a a a concretar la estructura las estructuras pues no la estructura como la forma pues no estamos totalmente de acuerdo y salvando las distancias que me gustaría a mí parecerme a Octavio o a Julio pero sí que es verdad que tenete en cuenta que el máster es un proyecto formativo muy elaborado donde nuestro objetivo directo es formar comunidades de artistas y por lo tanto de hecho hemos tenido ya la suerte de que muchos de ellos han publicado libros de que muchos continúan desarrollando su actividad poética y nos agradecen el hecho de haber estado con nosotros y de haber conocido a 40 profesores distintos que evidentemente les pueden también seguir acompañando y seguir leyendo pero estoy completamente de acuerdo contigo en que la cuestión del ritmo por ejemplo es puramente científica y por lo tanto podemos superar las palabras vagas en torno a ello y ya sabemos que el ritmo es natural y que el cuerpo humano tiene ritmo nervioso y un ritmo en el corazón pero también es verdad que hay unas cuestiones técnicas matéricas absolutamente claras y concretas que nos permiten a través de la literación de las estructuras anafóricas y de un montón de herramientas retóricas conseguir pulsarlo con mayor fuerza entonces ya os digo que en ese sentido hemos querido diferenciar por un lado el año teórico y el año práctico precisamente para poder tener todo el tiempo del mundo para dedicar a profundizar en este tipo de cuestiones en las que yo despliego pues las técnicas que ya conoces en esos vídeos que son ni más ni menos que la estilística de Damaso Alonso o las técnicas de masa sonora de Ida Vitale es decir yo pongo en el máster a vuestra disposición una serie de materiales de bibliografía y de autores que os van a ayudar a profundizar en los temas que vosotros decidís es decir como os decía antes el diálogo es continuo igual que estamos haciendo ahora en el máster lo que vamos a hacer es compartir necesidades y entonces en ese sentido vosotros vais a tener la posibilidad de ir grabando el programa de ir determinando qué es lo que os interesa porque hay a quien le interesa muchísimo publicar por ejemplo y conocer cómo funcionan las editoriales tenemos para ello a Pablo Mazo pero hay quien realmente pues ha publicado ya muchos libros y lo que le interesa más bien es conocer otras cuestiones técnicas para eso tenemos otros autores tened en cuenta que yo hago hincapié constantemente en el claustro de profesores que es maravilloso porque estoy viendo tengo en la pantalla a los profesores y tenemos por ejemplo Alexis Díaz Pimienta Alexis Díaz Pimienta es el repentista cubano más importante del mundo es decir el repentismo no sé si lo conocéis pero consiste en la improvisación estrófica de versos a tiempo real es decir de la nada improvisan décimas que son estructuras muy complejas con una rima muy cara y con una rima muy contundente y es capaz de improvisar durante horas a partir de esa estructura con él por ejemplo vamos a aprender cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a aprender con Rosa Verbel Rosa Verbel es una autora muy joven doctora en filología hispánica que acaba de publicar un par de libros que le han valido el premio ojo crítico y bueno todos los grandes premios en España Rosa nos va a compartir su visión sobre la poesía actual partiendo de sus conocimientos como os digo de haber publicado en Tusquets con menos de 30 años y por lo tanto bueno pues tener una experiencia muy increíble en todos los aspectos de la poesía contemporánea actual por eso como os digo realmente los contenidos son inmensos en la página web tenéis una aproximación somera a algunos de los programas de estos profesores pero realmente sería imposible hablaros de todo lo que vamos a aprender en el máster porque primero por ese diálogo constante con el que contamos en el que vosotros mismos nos proponéis a nosotros tanto profesores como temáticas gracias a L de Lírica gracias a ese ciclo yo estoy constantemente buscando autores y por lo tanto cada vez que detecto que uno tiene vocación pedagógica y la posibilidad de enseñar pues con él lo invito al máster y le convenzo porque bueno pues no todos tienen agendas que les permiten trabajar pero yo soy muy pesado y pero en ese sentido como te digo José siempre 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 vamos a intentar conseguir que los conocimientos sean prácticos que os sirvan en vuestra actividad literaria y que no sean simplemente bueno comentarios generales eso nos lo permite como os digo el hecho de contar ya con cinco ediciones y haber ido decantando los profesores más especializados en en sus en sus áreas temáticas gracias gracias a ti José antes había dado yo paso a Josep porque tenía el micro abierto pero no sé no sé si era casualidad o no damos la bienvenida a las personas que se han incorporado y les invito estamos simplemente compartiendo dudas sobre este maravilloso proyecto así que adelante simplemente abrís el micrófono y compartís vuestra pregunta está ya todo maravillosamente explicado por fortuna está por fortuna tenemos la sesión grabada también os la enviaremos a todos y todas para que la podáis revisar desde el principio no sé si hay alguna pregunta más los que no han preguntado sobre todo Sole Socorro Agustín Adrián Buenas tardes desde Argentina yo envié ahí al chat mi comentario no sé si llegó porque estaba acá con ruidos y no quería interrumpir además todo lo que estabas diciendo Gonzalo así que pero escuché todo y tengo que ver el tema de lo económico también cuál es qué es lo mejor si puedo pagar mensualmente tengo que ver eso ya mandé el mail a info arroba fuente taja pero todavía no me lo respondieron se ve que están analizando todavía o quizás hay otras personas que preguntaron lo mismo que yo entiendo que estarán viendo eso perfecto si estamos analizando ahora todos los casos y evidentemente no queremos que la cuestión económica sea un obstáculo aunque evidentemente lo es pero en ese sentido ya os digo estamos nos lo habéis comentado muchos lo del pago mensual entonces vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible y efectivamente todavía quedan 20 días aproximadamente para el comienzo del máster así que os irán contestando paulatinamente ¿vale? pero ya os digo en el caso de que tengáis todo el interés del mundo y lo único que nos separe es el dinero no dudéis en contactar con fuente taja para encontrar para intentar encontrar alguna solución ¿vale? porque realmente bueno yo trabajo en diferentes espacios y siempre intentamos como os digo que el dinero no separe lo que la poesía quiere unir así que entiendo lo único que en este caso ya os digo por mucho que hemos querido reducir el coste al mínimo el hecho de contar con tantísimos profesores con además trayectorias muy dilatadas bueno pues nos obliga a realizar una serie de pagos muy estandarizados es decir hay profesores en la universidad que tienen unos tabuladores muy claros que no se pueden reducir y por lo tanto bueno pues yo tampoco quería como director del máster no contar con ellos ¿no? de hecho también estoy ahora negociando con varios profesores esas cantidades para ver si de alguna manera podemos reducirlo en fin el laboratorio de construcción de este proyecto como imaginaréis es muy amplio y muy entretenido pero pero si os digo de corazón que estamos intentando en todo caso que el coste sea el mínimo absolutamente yo me temo que yo ya no voy a ser rico nunca así que no es lo que busco con este proyecto sino más bien la creación de familias poéticas ¿no? que es un poco lo que lo que vengo realizando también en el Corte Inglés la poesía y el dinero no son buenos compañeros pues mira como decía te ha quedado muy bonita la rima y como decía Michaud en la poesía no en el dinero no hay poesía no perdón en la poesía no hay dinero porque en el dinero no hay poesía así que bueno en eso en este mundo vivimos pero lo estamos cambiando y buenas yo quería preguntar ¿qué tal a todos? encantada ¿cómo está planteado los autores que van a venir? ¿está planteado como que hagan una sesión a modo de seminario cada uno o vamos a poder trabajar más sesiones con ellos aparte de estas sesiones añadidas como está un poco pensado? en principio efectivamente son clases magistrales de dos horas en algunas hay intervención de todos y son debates en otras son más bien lecturas comentadas donde habla el profesor y en otras ocasiones son sesiones de exposición de materiales la gran mayoría la gran mayoría de ellos nos facilitan una información hemos intentado condensarlo todo en esas dos horas y en muchas ocasiones para conseguirlo lo que hacemos es facilitaros un material previo es decir dos semanas antes os damos unas lecturas unos resúmenes unas biografías para que podáis llegar a la clase ya con una preparación y en muchas ocasiones también hay materiales posteriores es decir muchos os van a pedir que realicéis algunas actividades y más adelante se van a poder revisar con ellos a través del correo electrónico es decir a pesar de que la estructura general la columna vertebral del máster consiste en sesiones de dos horas con cada uno de los profesores muy muy condensadas ya os digo que son sesiones que les hemos pedido que resuman y que condensen en esas dos horas a pesar de eso normalmente se extienden por delante y por detrás además de eso estamos barajando la posibilidad esta vez de algunas temáticas que son las más complejas o que son las que más tiempo requieren estamos barajando la posibilidad de que algún profesor repita ahí tenemos un problema básicamente de vicio mío porque yo claro me cuesta mucho prescindir de alguno de estos autores decir no pues que no venga Vanessa Pérez Sauquillo y así Jesús G puede estar dos sesiones entonces yo la verdad es que soy un vicioso y he preferido siempre que haya más profesores aunque estén menos tiempo pero es verdad que personas como Agustín Fernández Mayo o como Vicente Luis Mora que son expertos absolutos en estas cuestiones les vendría muy bien cuatro horas tened en cuenta también que a medida que avancemos el máster a mí me encantaría ampliarlo es decir me encantaría que fuera lunes miércoles o lunes miércoles y viernes para mí eso es un sueño el problema por el que no se ha hecho todavía esa cuestión es el económico es decir si yo duplico las sesiones nos vamos a 440 euros mensuales y 440 euros mensuales si me parece una cantidad prohibitiva entonces ya os digo manejando un poco todos los elementos economía y posibilidad de que contéis con muchos autores pues la base general es esa sesión magistral de dos horas si os confieso que a partir de enero febrero los participantes en el máster tienen la cabeza como un bombo es decir han recibido muchísima información de diferentísimos profesores y han tenido la ocasión además de toparse con plataformas como es el blog impresionante que tiene Vicente Luis Mora que os invito desde ya a que visitéis vicenteluismora.blogspot.com es una plataforma que lleva más de 20 años funcionando en la que Vicente no sólo desarrolla un montón de temáticas poéticas sino que además responde absolutamente a todas las cuestiones que se le hacen yo siempre le he preguntado cómo lo consigue porque no lo entiendo porque hay hilos con más de 2000 entradas en las que discuten y debaten absolutamente cualquier temática en ese sentido no todos son tan generosos como Vicente y tan exhaustivos pero si vais a tener la posibilidad de seguir en contacto con los profesores de diferentes formas algunos son más cercanos otros menos pero evidentemente vais a tener los contactos de estos profesores con los cuales y en general están siendo muy amables a la hora de recibir peticiones de todo tipo o explicaciones mayores de las temáticas realizadas evidentemente yo intento canalizarlas es decir a veces ha habido visitas que nos han vuelto locos a todos y que nos han querido pues nos han hecho querer que venga de nuevo el profesor y en ese caso como os decía se ha hecho es decir en el caso una de las primeras cosas más entretenidas que hacemos conmigo en las primeras sesiones del mes es comentar el resto de clases y evidentemente habiendo 15 personas pues hay de todo hay quien le ha gustado muchísimo Ricky Blanco hay quien prefiere Rocío Cerón hay quien se ha enamorado por completo de Antonio Romar pero bueno comentamos comentamos esas cuestiones intentamos evidentemente mantenernos en lo pedagógico y encontrar por qué nos ha fascinado un contenido y no otro o de qué manera nos ha abierto la cabeza la exposición de Carmen Camacho en ese sentido como os digo intentamos escuchar las necesidades de todos gracias Sara Sole perdón tengo un cacao de pantallas importante más preguntas Antonio Romar por cierto que está con nosotros es el responsable del curso integral de narrativa que es un modelo muy similar al nuestro pero en narrativa y por lo tanto muchísimo peor claro pero bueno gracias por acompañarnos y él está haciendo os saluda por el chat y él está haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo con la poesía con la narrativa muchos le conoceréis como el gran profesor que es que lleva en Fuente Taja pues desde desde hace muchísimo tiempo no sé si hay más preguntas Mariana Rosa que habéis llegado después no sé si tenéis alguna duda aparte una biblioteca excelente como en el caso de Rosa Sole también tiene buenos libros por ahí detrás Adrián cuéntame ¿se me oye ahora? lo oímos vale estoy con el lío de antes no lo sé si ya está dicho no lo sé si lo habéis vía mail o cualquier otro tipo de comunicación ¿se sabe qué día va a empezar el taller? sí y yo soy un empanado y no me he enterado o sea antes no se sabía cuando yo me inscribí estaba dudando es posible que como buen poeta estés más tiempo en la luna que en la tierra pero también es posible que no se supiera y ahora sí empezamos el primer miércoles del mes de octubre que creo recordar que es el día 4 efectivamente empezamos el día 4 11.18.25 y como os digo gracias al calendario este año vamos a ser muy eficaces porque siempre 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 va a haber 4 miércoles al mes lo de la luna es verdad lo del principio no lo tengo claro muchas gracias de nuevo como bien dice el refranero de poeta y loco todos tenemos un poco así que esto es justo este es el único es el único requisito que pedimos además mucha locura y mucha poesía para apuntarse al máster de loco tengo si alguien necesita para repartir no sé si tenéis alguna pregunta más es muy posible que es muy posible que hagamos más sesiones también más adelante en la siguiente semana o la siguiente y estaremos informándos de ello en ese sentido sí os pido que debido a la afluencia que estamos recibiendo y al interés no solo en España sino en todo el mundo por fortuna nosotros tenemos listados de personas interesadas y muchas personas me han dicho ya por ejemplo que no van a poder incorporarse pero que bueno que les interesa y que quieren seguir recibiendo información en ese sentido si os pido que contactéis conmigo por ejemplo en el correo info.lapicefactoría o bien en master.creaciónpoética bueno los diferentes correos que hemos estado enviándoos a mí me interesa mucho que me contéis oye mira realmente no me voy a apuntar este año pero o no me voy a apuntar nunca o si me interesa muchísimo apuntarme pero tenemos que resolver el tema de los pagos poder hacer los mensuales es decir que no os cortéis nada a la hora de comentarme vuestra situación ¿vale? porque para nosotros es muy importante estadísticamente ir viendo cuántas plazas vamos a poder ofrecer si tenemos que abrir un grupo más o no cómo vamos a organizarnos si va a ser un curso online presencial mixto todas esas cuestiones ¿vale? entonces en ese sentido ya os digo evidentemente lo ideal es que os haya convencido y que os apuntéis ya mismo pero todas las circunstancias me valen y las entendemos por supuestísimo y por lo tanto ya os digo no os cortéis en decir oye amo el proyecto me parece maravilloso pero realmente este año no el año siguiente voy a intentarlo ¿vale? cualquier como os digo cualquier reacción os vamos a querer igual tenemos un micro por aquí activado el de Juan no ya se ha parado vale ¿alguna pregunta? última oportunidad no tengáis miedo muy importante aclararlo todo bien para mí es una fortuna inmensa contar con Fontetaja y sin duda contar con la posibilidad de tener participantes en el máster de todo el mundo es decir nos han escrito desde más de 25 países distintos ¿no? por eso hemos puesto la hora en diferentes horarios también ¿verdad? hay mucho interés en Chile mucho interés en Argentina en México y eso sin ninguna duda nos va a aportar a todos por las recomendaciones de lectura los hábitos de las diferentes culturas entonces bueno para mí eso por supuesto que algunos prefieren las clases presenciales pero bueno Zoom tiene sus ventajas también sin duda última oportunidad pasada ya la hora de este encuentro última oportunidad de preguntar dudas os recuerdo que tenéis tanto las biografías como los programas de la mayor parte de los profesores en la página web os voy a poner también si no lo he hecho ya creo ¿no? sí os he publicado ya la página web en el chat y si no hay más preguntas os libero de esta reunión y os recomiendo ya os digo que reviséis la web y que cualquier duda que tengáis también que os surja sin ninguna duda tanto en Puente Taja como por mi parte os vamos a contestar rapidísimamente eso es todo muchísimas gracias por venir gracias Gonzalo gracias a todos saludo gracias Antonio por acompañarnos gracias gracias y apoyando la poesía chao chao gracias